¿Cómo están queridos amigos? Estamos iniciando una nueva semana y este es el sector de los datos del tiempo. Queremos contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura actual es de 16 grados, la mínima en la madrugada fue 15, la máxima para hoy llegará hasta los 29 grados, con una humedad relativa en el ambiente que supera el 70%, vientos que soplan del norte a una intensidad de 11 kilómetros por hora, tendremos un cielo principalmente nublado. Cerrando con el mes de julio, vemos que pasa por favor en Montero, 17 grados la temperatura actual, la mínima fue 16, la máxima será de 29. Continuamos, buenos días a todos ustedes que despiertan con nosotros en Camiri, 12 grados la temperatura actual, 11 fue la mínima, la máxima será de 26. Gradualmente están subiendo las temperaturas, importante que salganse abrigados de casa tempranito. En Valle Grande, por ejemplo, cielo cubierto, 7 grados la temperatura mínima, 10 grados esta hora, la máxima será de 22. Por favor, les pido que me acompañen hasta el este en Roboré, la temperatura actual, 19 grados, la mínima fue 18, la máxima será de 32. Suben las temperaturas en esta zona. Para este 29 de julio, en San Ignacio de Velasco, 18 grados la mínima, 19 grados la temperatura actual, la máxima será de 33. Gracias por despertar con nosotros, a todos ustedes que nos miran en Puerto Suárez, 20 grados la temperatura hasta el momento, 19 fue la mínima, 32 será la máxima. Les pido por favor atención al siguiente cuadro, así estarán los datos del tiempo a partir de mañana en Santa Cruz de la Sierra. Martes la mínima será 16, la máxima 29, el miércoles la mínima 20, la máxima 30. Para el jueves, comenzando el día 15 grados por la tarde 30. Vemos que van a subir las temperaturas, mañana frescas, tardes agradables. Para el viernes, 13 la mínima, 19 la máxima. Sábado al despertar, 10 nuevamente bajaría en las temperaturas con una máxima de 22. Gracias por acompañarnos amigos, esto es La Revisión.